Hoy en la edición del Mediodía de América Noticias. Los 13 perros abandonados durante meses en un departamento de La Victoria ya fueron rescatados. Los animales reciben atención en la clínica veterinaria de la Universidad San Marcos. Tras 5 años desmontan puente provisional y pobladores arriesgan sus vidas cruzando la estructura a medio desarmar porque no tienen otra forma de atravesar el río. Confirmado, nuestro país formará parte del recorrido del Rally Dakar en el año 2016. Lima será el punto de partida de la competencia internacional que culminará en Argentina. Y hoy en Mujeres que Hacen Historia conoceremos a la fundadora de la Casa Refugio del Rebaño, la mujer que decidió abrir la puerta de su casa a los niños sin hogar. Giselle Bunchen se despidió de las pasarelas en Brasil. La modelo mejor pagada del mundo le ha dicho adiós a los desfiles después de 20 años.